Una alegría sobre todo porque no solamente pudimos festejar con los isleños que son muchos en Tigre, pensá que viven más de 9.000 personas en la primera sección de islas sino por lo que significa para nosotros después de un año de trabajo renovando muelles públicos, haciendo puentes peatonales en toda la zona de islas para que el que vive día a día en la isla pueda transitar la puesta en marcha de las amarras isleñas y ahora con el envío al Consejo Deliberante de lo que es el programa de reglas para que no aparezcan urbanizaciones que se terminen llevando por delante el delta sino que tengamos normas de construcción, normas ambientales normas que fijen la convivencia urbanística cuidando el medio ambiente y cuidando a nuestro delta y sobre todo respetando la calidad de vida de la isla y el estilo de vida de la isla y en paralelo obviamente la posibilidad de contarles a los papás de los chiquitos que viven en la isla y que no tienen en el verano la posibilidad de ir a una colonia de vacaciones que ponemos en marcha un programa de colonia de vacaciones con natación para chiquitos de 4 a 13 años de toda la isla y hacía casi 32 años que no había dragados empezamos con los dragados en un acuerdo con la provincia y la verdad es que hay que seguir trabajando porque como le decía recién a los habitantes de la isla hace 50 años que no tiene reglas el delta de construcción hace 32 años que no tenía dragados hace casi 14 años que no se renovaban los puentes peatonales y bueno, hay que invertir y mucho porque más allá de que vive poca gente el delta es una de nuestras maravillas y lo queremos cuidar y lo queremos mostrar lindo quiero que sepan que tienen en mí, en su intendente al principal defensor no solamente del delta como espacio natural sino de la vida del leño como estilo de vida y cuenten con nosotros para cada una de las peleas que tengamos que dar para que aquellos que hoy vienen a invertir no se quieran llevar por delante a quienes construyeron en los últimos 50 años o 100 años la historia de la isla muchas gracias, feliz día y sobre todas las cosas gracias porque le dan vida a este marco maravilloso que es el delta argentino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!